Los agentes ministeriales de Guanajuato detuvieron esta mañana a quien fuera presidenta municipal de León, a la señora Bárbara Botello, la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato, la acusa de peculado por una investigación iniciada en la Auditoría Superior del Estado que detectó que entre 2003 y 2014, cuando era presidenta municipal, Bárbara Botello y otros funcionarios firmaron seis contratos con empresas que cobraron pero no hicieron los trabajos. Eso generó un daño patrimonial calculado, un daño patrimonial al erario de Guanajuato de millón y medio de pesos.